Estamos de vuelta aquí en Noticias 24, faltan 15 minutos para las 6 de la tarde. El gobierno y diputados oficialistas pidieron a la oposición retirar el proyecto de indulto a los presos del estallido social o bien que se ponga en votación. Mientras tanto, Yanna Proboste defendió la iniciativa. Para hablar del tema nos acompaña el diputado de Evópolis, Luciano Cruzcoque. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues primero quiero preguntarle por la reunión que tuvieron hoy día ahí en el Palacio de la Moneda, ¿cierto? Con el ministro Osa, Máximo Pavés, pero entiendo que de sorpresa llegó el propio presidente Sebastián Piñera. ¿Hablaron con él sobre este tema? ¿Qué les pidió él o qué le pidieron ustedes al gobierno? No, no, fue una, la verdad que fue un saludo básicamente, fue muy breve, saludó a las personas que no había visto hace algún tiempo y qué sé yo, pero más que eso, no tuvimos una conversación política propiamente tal. Pero sí hablaron durante esa reunión, ¿cierto?, sobre este proyecto de indulto a los llamados presos de la revuelta. Y a la salida, y lo vimos a usted hace algunos segundos en declaraciones, bastante enérgico, interpelando a la oposición para o retirar este proyecto o votarlo. ¿Por qué? ¿No hay aquí una utilización política de este tema? Pero, por favor, ¿cómo va a haber utilización política? La única utilización política que existe es la que han hecho ellos con los supuestos presos de la revuelta, que no son tales. Las personas que están imputadas hoy día y procesadas, y algunos en prisión preventiva, son personas que están imputadas por intento de homicidio, por daño, por robo de lugar no habitado, por receptación algunos, otros por tráfico de drogas, ¿verdad? Y esos son los del 19 de octubre del año 2019. No estamos considerando los detenidos que hubo en este último 18 de octubre, que el señor Atria señala que es un caso distinto, que uno debiese deberse a revuelta social, o una situación social muy particular, y este nuevo no debiera ser considerado. Pero, de hecho, no incluye, de hecho, los detenidos, quienes hayan sido detenidos este lunes, en la noche, en la madrugada, y que serán formalizados algunos de ellos, no están incluidos porque el proyecto establece claramente un periodo en el cual esos delitos fueron cometidos, y que es hasta diciembre del 2020. Exactamente, pero acá pagan justos por pecadores. Fíjense que dentro del proyecto, y va a ser bien específico también con el proyecto, son atentados contra la autoridad, ¿verdad? Retener control de vehículos de orden público, homicidio, ¿verdad? Incendio de edificios, causar daño en propiedad ajena. Entonces, lo que uno no logra entender, Connie, y yo creo que acá hay que ser bien claro, es por qué en unos casos sí, en otros casos no, y por qué cuando se votan proyectos, como por ejemplo aquel que aumenta las penas para las agresiones a carabineros, aquel que vota las penas para las agresiones a bomberos, aquel, por ejemplo, que protege la infraestructura crítica, aquel que tipifica el robo de madera para que no se produzca este contubernio entre narcotráfico y terrorismo en la Araucanía por la vida económica, que es algo que sabemos que sucede, ¿verdad? Que es un proyecto además muy similar a la de la Vigeato. Y ahora en el caso de los presos políticos sí se quiere indultar. Entonces me parece que acá lo que hay es una utilización política finalmente de los proyectos, y eso es lo lamentable de este asunto. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Estas personas han sido investigadas por el Ministerio Público, están procesadas, están formalizadas, algunos están en prisión preventiva, y la justicia está haciendo su labor. No debe haber una garantía para algunas personas sí y para otras no, porque cualquier persona normal, ¿verdad?, en una situación cualquiera, que va y, qué sé yo, asalta un pequeño comercio, lo vandaliza, lo quema, lo asola, lo saquea, ¿verdad?, va sencillamente a la cárcel. Entonces, esta idea de que hay algunas especies de héroes incomprendidos que se pueden sujetar a una especie de indulto, que además no es tal, porque usted sabe que el indulto opera solamente cuando existe condena. Así que aquí esto sería una suerte de amnistía general pre-indulto, ¿verdad? La verdad es que no tiene mucho sentido como proyecto lo que hemos pedido sencillamente. O se vota, ¿verdad?, para que veamos cuántos padres son tres moscas, quién quiere votar a favor de personas que cometen actos violentos, o bien se retira. Y hemos pedido también a los parlamentarios que lo han firmado, particularmente Yana Proboste, el señor La Torre, el señor Navarro, que retiren su firma del proyecto, ¿verdad?, y aquellos que lo han apoyado, ¿verdad?, ojalá que también se puedan detecir de aquello. Es todo lo que hemos pedido y le hemos pedido al gobierno que en toda su capacidad, ojalá, pueda obrar para que, o bien se vote de una vez por todas, para despejar esta duda que tiene la ciudadanía respecto de quiénes eventualmente pueden estar detrás de, políticamente, de estos delitos que son violentos, o bien se retire el proyecto. Diputado, pero, bueno, ya salieron algunas de las respuestas, ¿cierto?, la misma candidata presidencial del nuevo pacto social, Yana Proboste, defendió el proyecto, y uno de los argumentos que ella entrega para defenderlo es que hay una cantidad de estos detenidos que han sido detenidos, que fueron detenidos después del estallido social, que se han mantenido en una prisión preventiva eterna, y que este proyecto lo que permitiría sería agilizar, de alguna manera, esos procesos. Claro, pero ese es un argumento que no aplica necesariamente a este proyecto en particular. ¿Por qué? Porque este proyecto lo que busca es precisamente liberar, en un tiempo específico, aquellos presos del 18 de octubre, los famosos presos de la revuelta. Sin embargo, hoy día la prisión preventiva tiene ese mismo problema para cualquier persona que se encuentre en prisión preventiva, tanto así que nuestro sistema procesal penal suma la prisión preventiva al final de la condena, ¿verdad? Y para eso se ha trabajado en la Comisión de Constitución, de la cual yo soy miembro, una reforma a la ley, al Código Procesal Penal, ¿verdad? Hay otra ley que está circulando también, que es la Ley de Ejecución de Penas, que establece tribunales especiales para señalar que las penas se ejecuten bien, incluso algunos bajando condena, precisamente porque acá la condena finalmente suma, como le decía anteriormente, la prisión preventiva. Entonces, esa no es una razón, porque es un problema general de nuestro sistema procesal. Por tanto, si se quiere abordar eso, se puede abordar perfectamente desde una ley de ejecución de pena o de una reforma al Código Procesal Penal. Son situaciones distintas. ¿Usted reconoce, sí, que hay entonces casos de detenidos en prisión preventiva por el estallido social detenidos en ese contexto que llevan desde entonces, desde el año alguno, desde el 2019 o comienzo del 2020, digamos, en prisión preventiva eternas? A ver, que no son eternas, porque son los tiempos que se demoran más o menos los juicios en llevarse adelante, ¿verdad? Y en algunos casos... Pero es un problema, es un problema en nuestro sistema. Perdón, claro, pero es un problema... A ver, discúlpeme. No, 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 no. Disculpe. Estamos en contacto con el diputado de Bópolis, Luciano Cruz Coque. Esto es televisión en vivo, ¿cierto? El diputado... Cuéntenos qué pasó, diputado, porque no pasó nada importante, ¿o no? Un niño mojado, un niño mojado, Connie. Un niño mojado. Bueno, pero ese es un problema... Hace calor por lo menos, así que no importa. Sí, sí. Pero ese es un problema del sistema general. Si lo que llama la atención es que, por ejemplo, algunos como Jaime Atre, hoy día digan que aplicaría eventualmente para el 20 de octubre, ¿verdad? Pasado, pero no ahora, ¿verdad? Porque la situación social-política sería distinta. Sin embargo, los delitos que se cometen son muy similares. Los saqueos, las bombas Molotov, los distintos incendios, ¿verdad? Qué sé yo, las personas saliendo con televisores de 72 pulgadas. Si usted me dice que eso obedece a una suerte de reyerta, disputa, revuelta política, yo la verdad es que me cuesta entenderlo. Entonces, dejemos que funcione el Ministerio Público, dejemos que funcione la justicia, reformemos lo que haya que reformar en una ley de ejecución de pena, una reforma al Código Procesal Penal, pero no necesariamente, precisamente por tratar de jugar con la ley hacia el lado que políticamente me parece más conveniente, generemos una ley de indultos que la verdad que no conduce a ninguna parte y lo que hace es agravar finalmente la situación de incerteza política, de incerteza jurídica, en la que se encuentran las personas, porque cualquier persona normal, si comete cualquiera de esos actos, es inmediatamente puesto en la cárcel y va a pasar por el mismo sistema de procedimiento penal que tenemos cualquier chileno. Diputado, hay uno de los argumentos, precisamente Fernando Atria, que a mí me tocó entrevistarlo esta mañana, entregaba ese argumento sobre que, si bien no es justificar la violencia, pero que es evidente que se produjo un estallido social y que los estallidos incluyen, en general, actos de violencia, tienen incluida cierta violencia, que finalmente es lo que sucedió y que esto ha llevado al momento en que estamos actualmente y que, por lo tanto, tomado en cuenta ese contexto, se justificaría analizar no todos los delitos, pero algunos de los delitos que se cometieron para un posible indulto. Por eso se habla de esta especie de, digamos, de revisar quién es en el contexto de un estallido social y que no es lo mismo cometer, estoy repitiendo argumentos que ese sector da, que no es lo mismo cometer un delito de violencia hoy día, digamos, en torno al estallido social, moviendo algo, provocando un cambio, que hay una intención distinta y que por eso se los evalúa de manera distinta. Bueno, yo creo que esta información sociológica histórica que hace raro, viniendo además de un abogado, un profesor universitario de la Universidad de Chile, cuando hay casos que están señalados en el proyecto que son, por ejemplo, de homicidio frustrado, ¿verdad?, de incendio o de robo en lugar no habitado, ¿verdad?, se puedan justificar sociológica o historiográficamente. Muy extraño lo que él señala. Ese juicio lo hará posteriormente la historia, ¿verdad?, pero lo que estaríamos nosotros haciendo en ese caso es justificar la violencia como método de acción política, ¿verdad? ¿A qué podría haber respondido anoche o el día 18 recién pasado? ¿Verdad? Tal vez si se hubieran agravado los hechos, eso podría haber llevado eventualmente a la renuncia del presidente de la República, a que el Congreso depusiera, qué sé yo, los cargos de los parlamentarios, a que se terminara, por ejemplo, la Convención Constitucional, en un Estado de Derecho lo que debe primar es precisamente la primacía de la ley. Y nosotros tenemos hoy día una Constitución y otra que está en un proceso de recambio que se va a proponer al país y no podemos justificar los actos de violencia como método de acción política. Eso es lo que me parece grave. Le voy a decir a las carabineras que quemaron con bombas molotov, a la misma gente que también sufrió violaciones a los derechos humanos por parte de ciertos agentes del Estado que también están siendo hoy día procesados por la justicia. También les vamos a decir que esto va a ser una suerte de amnistía general porque no es un indulto. Si es un indulto, este proyecto está mal presentado. Eso para señalarlo con claridad. Pero nosotros no podemos relativizar la violencia cuando me sirve a mis propósitos políticos y no cuando no me sirve. Entonces se supone que lo de esta vez parece que no sirve, ¿verdad? Y la verdad que mientras nosotros tenemos candidatos presidenciales, tenemos candidatos senatoriales, tenemos una presidenta de partido como Catalina Pérez en RD que dijo vamos a salir a quemarlo todo. Pero por favor, nosotros tenemos que hacernos responsables. Cuando nosotros ponemos un proyecto de ley y lo firmamos, somos corresponsables de lo que firmamos, Connie. No podemos hacernos los desentendidos porque historiográficamente, sociológicamente, se entendió que esto pudo ser la llama que encendió una suerte de revolución. Le quiero recordar que la Revolución Francesa luego vino el periodo del terror y finalmente se terminó imponiendo nuevamente una autarquía. Entonces hay que ser cuidadoso cuando se juzga la historia y hay que dejarle ese trabajo a los historiadores. Mientras que se cumpla la ley y el derecho se establezca como debe establecer, como debe establecerse y como está hoy día prescrito en nuestra Constitución y en cada una de las leyes. Una persona que intenta asesinar a otra por la vida de un homicidio frustrado es una persona que debe ser juzgado y debe responder ante la justicia. Y en eso nosotros no nos vamos a equivocar. Y si fuese incluso plausible la explicación de Atria, no es el proyecto adecuado porque estaría hablando de una amnistía y no de un indulto. Diputado, solo para terminar con este tema porque quiero contarle también sobre el tema de la acusación constitucional, pero las palabras del subsecretario Gali que fueron hoy día también apoyadas por el ministro Osa, responsabilizando directamente porque dijo los responsables finales de los hechos de violencia del aniversario del 18 de octubre son de Boric, Proboste, de la diputada Pérez a la que usted nombra y también de Fernando Atria. ¿No se pasó un par de pueblos el subsecretario Gali con esas responsabilidades? A ver, Connie, puede ser, pero le voy a decir algo. En algún momento, cuando una persona que está encargada de la seguridad pública y la verdad es que semana tras semana, todos los viernes, y a mí me toca verlo con los vecinos de la zona cero ahí en Plaza Italia o en Plaza Baquiano, uno ve que esto es una destrucción más o menos permanente y que permanentemente hay intentos por liberar presos de la revuelta, por no votar a favor todos esos proyectos que yo les señalé, protección mayor a carabineros, protección mayor a bomberos, robo de madera, infraestructura crítica que se votan en contra. Sí, pero la responsabilidad, el primer responsable del orden público en nuestro país es el Estado, es el ministro del Interior, es el subsecretario del Interior, no los candidatos presidenciales. Sin duda Connie, pero cuando uno está en una época como la que estamos nosotros, poniéndolo en los términos de Atria, que le gusta mirar esto de manera sociológica, ¿verdad? Donde la verdad que pareciera haber una suerte de anomia de reglas, donde la regla parece no estar muy claro, el apoyo político es tremendamente relevante y acá lo que se ha visto es una izquierda más radical que lo que busca es precisamente que aquellas personas que corresponden a una cierta mirada, a una cierta visión de sociedad, no se les condene, no se les juzgue, ¿verdad? Y cada vez que hay, qué sé yo, saqueos, vandalismo, bombas molotov, incendios, no dicen nada. Entonces en algún minuto en la desesperación, imagino yo, el subsecretario Gali también señala que de una vez por todas se condene la violencia porque se hacen unas condenas de violencia siempre con algún matiz y ese matiz me parece que hoy día no corresponde porque ya hemos visto los estragos. Hoy día escuchaba a Iván Poduje señalando que los centros históricos de las ciudades de más o menos todo Chile han sido prácticamente destruidos y nuestra calidad de vida urbana en la ciudad, ¿verdad? O sea, se quemó la escalera que hizo Vicuña Maquina en el Cerro Santa Lucía que es un lugar patrimonial de uso público para nosotros, se quemaron 35 estaciones del metro en su momento. Entonces, ¿en qué momento también uno se hace responsable de lo que dice, ¿verdad? Y de lo que firma y de los proyectos que vota a favor o vota en contra. En ese sentido los legisladores somos corresponsables de todo lo que hacemos y me parece que ha faltado claridad y por eso que hemos pedido retirar este proyecto o bien votarlo y saber en el fondo cuántos pares son tres moscas respecto de indultar o no la violencia en Chile. Para terminar, diputado, hoy día en la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera algunos de los diputados, concretamente el diputado Leonardo Soto, ha solicitado la presencia de los hijos del mandatario y de Cecilia Morel. ¿Qué opina usted? Puede citarlo, pues está en todo su derecho de citarlo. Ellos también están en su derecho de concurrir o no. A mí lo que me parece más curioso es que sea el diputado Soto quien se haya puesto en contacto con Marta Herrera precisamente quien es la vocera de la fiscalía para que lo ayudara a redactar la acusación constitucional. Eso me parece grave, me parece que tiene que investigarse y me parece que la fiscalía no ha dado una explicación plausible ni razonable. Pero pueden citar a quien quieran, yo he estado en varias comisiones de investigadoras y la verdad es que salvo a los funcionarios públicos las personas tienen el derecho de poder o no concurrir. Usted dice que la vocera de la fiscalía ayudó al diputado Leonardo Soto en la redacción de la acusación en contra del presidente? Así es, eso lo declaró ella misma que le había prestado asesoría. Ya, pero prestar asesoría es una cosa y otra cosa es participar activamente como vocera. Una cosa es responder un par de preguntas. tienen que aclararse bien los términos, porque estamos hablando ni más ni menos que de la vocera a la fiscalía y es importante acá porque es la misma fiscalía la que ha encodado este proceso precisamente para que avance abriendo una causa que suponíamos ya investigada por el fiscal Manuel Guerra. Entonces es importante también que salgan esas aclaraciones. ¿Pero usted cree que es importante que los hijos del presidente puedan estar y enfrentar a una comisión considerando que ellos eran los dueños del proyecto que se vendió? Mire, yo creo que hay distintas maneras. Nosotros, por ejemplo, en la comisión de investigadoras anteriores citamos, algunos concurrieron, otros no concurrieron, otros declararon de oficio a través de declaraciones que se yo escritas. Hay distintas maneras de declarar. Ahora también no nos perdamos. Hay un elemento muy importante político acá, ¿verdad? Porque acá el presidente se le está acusando principalmente por aquello señalado en el artículo 52 número 2, la letra A, ¿verdad? Y dice expresamente que esa acusación son por actos de la administración vigente. Incluso se prorrogan hasta seis meses después de comenzar después de terminado el mandato. Entonces, no nos equivoquemos de que acá hay un intento y que se hizo así precisamente bastante a la rápida por eso que la acusación tampoco no es muy fuerte en términos jurídicos según lo que han expresado los mismos abogados porque se trató de meter a las nueve y media de la mañana de manera tal que esto se pueda votar por parte del Senado una semana antes de la elección. Entonces, yo creo que no nos perdamos porque estamos más o menos no sé si en la décima o décimo primera acusación constitucional que ya llevamos en este periodo nunca antes en ningún periodo legislativo ¿verdad? Se habían usado las acusaciones constitucionales de esta manera y la verdad que hay que ser muy riguroso porque si bien es un instrumento político también tiene que tener una pata jurídica muy bien fundada para poder salir adelante y me parece que en este caso responde a un interés eleccionario como mucho de lo que está haciendo el Congreso últimamente, Connie. Muchas gracias diputado Luciano Cruz Coque por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti.